bienvenidos a barman ingreses espero que estéis muy bien vamos a hacernos una receta que me ha mandado desde república dominicana ricardo gala y se llama mojito color de playa 5 hojitas de hierbabuena venga 5 hojitas de hierbabuena por ahí una 2 3 que grandes son estas 4 y 5 hojitas de hierbabuena hojas de hierbabuena que más cositas nos lleva nos lleva un jarabe de azúcar que nos lleva 11 y media que son 45 mililitros de jarabe de azúcar 11 y media 45 mililitros por ahí una y 15 45 mililitros de de jarabe de azúcar que son dos de azúcar y una de agua deshacéis y ya lo tenemos listo que más nos llevar nos lleva un bosca un bosquita que nos lleva dos onzas de bosca lo voy a echar ahora que son 60 mililitros y ya tengo el bosca echado 1 y dos onzas de bosca por aquí me voy a hacer sitio que si no luego no me apaño dos onzas de bosca venga vamos a aplastar un poquito las las hojas de hierbabuena bueno muy poquito si le sacamos un poquito el sabor si yo esto enseguida más cositas nos lleva un triple seco un licor de naranja un triple seco nos lleva una onza una cita por ahí que son 30 mililitros de triple seco y nos lleva un curacao azul que nos lleva media onza 15 mililitros de curacao azul curacao azul azul muy facilito cogemos hielo picado muy facilito y vamos a rellenar con un jugo de naranja y vamos a rellenar con un juguito de naranja mirar veis se nos queda la capa del jugo de naranja arriba que voy a hacer yo ahora lo puedo mezclar papá lo podéis mezclar pero lo voy a dejar así para que visualmente sea más bonito para las fotos pero vosotros lo que tenéis que hacer es poner un removedor y si no le ponéis remover yo porque le voy a poner este removedor si no le ponéis el removedor pues lo movéis lo mezclas antes y ya estáis si no le ponéis un removedor un poquito de hierbabuena vamos a coger una una que esté bonita por ahí mira esta mía aquí la abrimos un poco que bien huele la metes por ahí que se vea el removedor que es muy bonito y le voy a poner una cosita azul ahí de acuerdo venga un detallito azul una gominola azul que os parece pues ahí lo tenéis el mojito color de playa que ha mandado ricardo galán de este república dominicana espero que os guste que lo hagáis que lo disfrutéis está un barman enredo limpio como yo lo he disfrutado y ya sabéis lo más importante intentar ser felices